Se entiende como SV a un conjunto de trastornos de la vasculatura cerebral que conllevan a la disminución del flujo sanguíneo cerebral con la consecuente afectación ya sea de manera permanente o transitoria de una región generalizada del cerebro o de una más pequeña o focal y que sin que haya otra causa aparente que el origen vascular debemos distinguir entre el término SV que se refiere a un proceso en general ya sea agudo o crónico, isquémico o hemorrágico o a un paciente o a muchos, del otro término ACV que se refiere a un proceso ya agudo independientemente de que sea isquémico o hemorrágico. Para poder entender adecuadamente las enfermedades cerebrovasculares debemos conocer un poco sobre la irrigación encefálica. El encéfalo pertenece al sistema nervioso central y durante su desarrollo se divide en cinco partes continuas. Este es el encéfalo que está formado por los dos hemisferios, el diencéfalo que se compone por el tálamo, el hipotálamo y otras estructuras relacionadas, el mesencéfalo que se compone por la primera porción del tronco encefálico, el metencéfalo que se integra por la postuberancia y por el cerebelo y el mielencéfalo que está integrado por la porción más caudal del tronco encefálico. El cerebro tiene el 2% del peso total del organismo pero recibe el 20% del gasto cardíaco y su irrigación está encargada de las arterias carotidas internas y de las arterias vertebrales. Las arterias carotidas internas nacen como una de las dos ramas terminales de la arteria carotida común que del lado derecho nace el tronco encefálico y del lado izquierdo nace directamente desde el callado de la aorta. La carotida interna da ramas terminales que la primera es la rama oftálmica, la comunicante posterior, la rama cerebral media y la rama cerebral anterior. Las ramas vertebrales nacen como la primera rama colateral de la arteria subclavia. Luego estas dan varias ramas antes de unirse y formar la arteria vacilar que son la arteria espinal anterior, la arteria espinal posterior y la arteria cerebrosa posterior. Luego de haber formado la arteria vacilar dan otras ramas que es la arteria cerebrosa anterior inferior, las arterias pontinas, la arteria cerebrosa superior y la arteria comunicante, perdón, la arteria cerebral posterior. Luego de estar en la base del cerebro, estas arterias hay un hecho distintivo de la vasculatura cerebral que poseen una red de suplencias que luego de estar en la base del cerebro se unen mediante estas anastomosis que se encargan de garantizar el flujo sanguíneo en caso de una oclusión. Las arterias que participan en esta serie de anastomosis son la comunicante posterior uniendo a la carotida interna con la arteria cerebral posterior y la arteria comunicante anterior que une a las dos cerebrales anteriores la izquierda y la derecha. Las células cerebrales son muy especializadas y activas funcionalmente por lo que, pero no tienen reservas de energía por lo que requieren estar generar continuamente esta energía a expensas de la glucosa y el oxígeno. Es decir que necesitan un árbol vascular óptimo que garantice todos estos elementos y poder eliminar todos estos desechos del activo metabolismo. Se refiere a un SB de caracteres quémicos, es decir, por el déficit de flujo sanguíneo y representa en el 85% de los casos. Se puede clasificar según su perfil temporal, ya sea en ataque quémico transitorio cuando un déficit neurológico focal que dura menos de 24 horas sin haber necrosis cerebral, en déficit neurológico isquémico reversible cuando los síntomas focales duran más de 24 horas pero desaparecen antes de las 4 semanas. El ictus es establecido cuando los síntomas neurológicos evolucionan de forma gradual hacia la mejoría y de haber tenido de 48 a 72 horas de evolución. Y el ictus en evolución es aquel que va emporando los síntomas focales a las siguientes horas de su instauración. El accidente cerebrovascular trombótico es aquel donde un trombo o un coágulo sanguíneo que se forma ocluye unas arterias cerebrales. Esto se forma a medida que se acumula generalmente la placa aterosclerótica en las paredes de los vasos sanguíneos, disminuyendo el flujo sanguíneo y así facilitando la coagulación. El accidente cerebrovascular, por otro lado, embólico es cuando se desprende un fragmento de un coágulo grande llamado embolo y se dirige desde la circulación periférica ya sea desde el corazón, puede ser como dije que era cardioembólico o puede ser de otra arteria grande, puede producirse en la aorta y se dirige a las arterias cerebrales que a medida que se ramifican se vuelven más pequeñas y llega a un punto donde no puede seguir pasando y ocluye, causando así el déficit de flujo sanguíneo y provocando la isquemia. Cuando el SB es de causa isquémica, las manifestaciones clínicas serán dependiendo de la arteria afectada. En el SB de la circulación cerebral anterior se va afectada la arteria oftálmica, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la carotidia interna. Entre los síntomas comunes está la ceguera ocular, la desviación ocular hacia el lado de la lesión, la apariencia contralateral que es el debilitamiento o parálisis parcial de la contractividad de la musculatura asociado a una cinesia que es la cesación o la falta de movimiento, la incontinencia urinaria, la bradicinesia que es la disminución de la velocidad de los movimientos y la abulia que es la falta de voluntad o energía para hacer algo o realizar movimiento. La hemiplegia también es muy constante entre los síntomas que es la parálisis parcial de un hemicuerpo, la hemianestesia que este síntoma se caracteriza por aquel déficit sensitivo contralateral. También puede haber apraxia que es la incapacidad del paciente para realizar actividades cuando se le dice y la hemianopsia que es la ceguera limitada del campo visual. Cuando es un SB de la circulación posterior se ve afectada la arteria cerebral posterior y la vértebra vacilar. Entre los síntomas están el vértigo, la disfagia que es la dificultad para tragar, la amnesia que es la dificultad para recordar hechos durante un tiempo, la parestesia que es esos pinchazos o dormigueos y las dificultades visuales como la diplopia que es la visión doble. Dentro de los otros síntomas están el nictasmus que es el movimiento involuntario del globo ocular hacia arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. También puede haber los síntomas como la oftalmoplejía internuclear que es el movimiento involuntario del globo ocular, la disartria que es la incapacidad del paciente para poder pronunciar palabras o sonidos y la dislexia que es la incapacidad para leer. En este caso la lesión es debida a la extravasación de los vasos sanguíneos cerebrales hacia el paréntema cerebral o hacia el espacio subparanoideo y representan el 15% de las SB. En la hemorragia intraparenquimatosa esta es la que más se relaciona con la hipertensión arterial y es una acumulación de sangre dentro del paréntema cerebral debido a la rotura de un aneurisma cerebral con o sin comunicación con los espacios subparanoideos o el sistema ventricular y estematoma aumenta la presión intracranial. La hemorragia subparanoidea es la acumulación de sangre en el espacio subparanoideo y está producida por una rotura de un aneurisma sacular. La hemorragia subdural esta es producida por una acumulación de sangre en el espacio entre la dura madre y la aracnoide y la hemorragia epidural es producida por una acumulación de sangre en el espacio de la tabla interna del cráneo y la dura madre. Estas dos últimas están producidas casi siempre por un traumatismo y tiene importancia clínica y diagnóstica. Cuando la causa es hemorragica va a depender si es intraparenquimatosa o subparanoidea. Cuando es intraparenquimatosa dependiendo de la localización será subclínica. La localización es frecuente es talámica, putaminal, pontina y cerebelosa. Los síntomas que más común se encuentran son la hemiplegia que se deteriora con el pasar de las horas, la cara se debilita y el habla se vuelve arrastrada o afásica, las pupilas se dilatan y se vuelven fijas y hay una cefalea intensa, así como puede haber una rigidez en deceleración. Cuando los síntomas son cerebelosos puede haber cefalea occipital, vértigos, vómitos, desviación ocular hacia el lado contrario de la lesión, también puede pasar de un estupor al coma. Cuando se trata de una hemorragia subparanoidea va a depender del lugar de la arteria afectada. Si es la comunicante anterior, con dolor ocular, si se trata de los senos venosos, parálisis del tracto parterial, la cerebral anterior, ceguera ocular, la cerebral media, dolor ocular y en la arteria cerebelosa va a haber dolor occipital o cervical. Como cualquier emergencia médica y evaluar un paciente con sospecha de ESV es identificar y tratar cualquier complicación que amenace la vida. Luego de mantener el paciente estable, hacemos un enfoque sistemático del diagnóstico. Ante un paciente con déficit neurológico de instauración reciente y de probable etiología vascular, debemos plantearnos si es de naturaleza hemorrágica o isquémica. Y si es isquémica, si es trombótico o embólico. Y si es hemorrágico, si es intraparenquematoso o subparanoideo. En un infarto cerebral se estudia por imágenes radiológicas la topografía de la lesión. Otras pruebas complementarias serían la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada y el estudio del flujo sanguíneo regional cerebral. La tomografía axial computarizada diferencia claramente de unos procesos hemorrágicos de isquémicos. Además, debemos mandar a hacer exámenes de laboratorio, ecocardiogramas y electrocardiogramas. Si se sospecha de una hemorragia subaranoidea, se realiza una punción lumbar, lo que aclarecerá la duda. El tratamiento médico está indicado para reducir los riesgos y las complicaciones de las enfermedades cerebrovasculares a corto y a largo plazo. Debe iniciarse de modo urgente y también debe asegurarse la vía aérea y la permeabilidad de la vía aérea. La monitorización cardíaca está recomendada para las primeras 48 horas. Con frecuencia, la hipertensión arterial tiende a regularse espontáneamente durante los siguientes días. No se recomienda el uso de antihipertensivos por vía indovenosa, ya que estos, si se sube demasiado la presión arterial, puede conducir a nuevas hemorragias. Los más utilizados, sólo si la presión arterial aumenta a 220 milímetros de mercurio y la citólica y la diastólica a 120 milímetros de mercurio, son los IECAS, los antagonistas del calcio y los diuréticos. Se debe tener cuidado que tampoco baje mucho la presión arterial porque puede haber una falla en la perfusión cerebral. En caso de una isquemia, se utilizan los tratamientos de ASA, que es el ácido acetilisalicílico, que es un agregante plaquetario, que este también puede utilizarse la atorvastatina y también el clopidogrel. En casos de hemorragia, específicamente las hemorragias subaranoideas, se recomienda trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos hasta el cierre del aneurisma. Luego, se ha trasladado a una unidad de ictus, donde va a ser tratado por un equipo multidisciplinado de neurocirujanos o neurólogos y se recomienda el reposo absoluto, elevar la cabeza a 30 grados y no recibe estímulos externos o cualquier tipo de esfuerzo. Se utiliza la neumobdipina para prevenir el vasoespasmo, el manejo del edema, laxante y para prevenir una crisis convulsiva, epamina. En el caso de ser una hemorragia intraparenquimatosa, por el uso indiscriminado de anticoagulantes se recomienda la vitamina K y si es por crisis convulsiva, el epamin o la penitoína. Y cuando es causada por tumores, se puede utilizar la dexametasona. Esto ha sido todo mi exposición, espero que les haya gustado. Muchas gracias.